¿Quién es Nirvana Hank? Influencer que tiene una jirafa como mascota. La joven de 24 años se hizo viral por subirse a un tren de TikTok donde mostró los diferentes lujos de su casa, que incluyen una pequeña jirafa en su jardín. El video se viralizó rápidamente y usuarios de redes comenzaron a funar a la influencer por el maltrato que representa tener un animal silvestre en este estado. Al ser hija de un importante empresario de Tijuana, generó aún más polémica en redes, y es que entre otros lujos mostrados, destacan una estatua enorme, una isla con monos silvestres y el Estadio de los Xolos. Con todo esto, las redes se preguntan.